Actividad atlética en beneficio de los bomberos voluntarios. Esto fue ayer la sexta edición de la corrida de bomberos voluntarios. La concentración fue en el cuartel central, Estados Unidos y Ruta 3. Hubo más de 260 inscriptos. Lo recaudado se sumará a la campaña que llevan adelante los bomberos para comprar equipos autónomos. La verdad que un éxito total, como todos los años, la comunidad siempre nos acompaña y este año fue un récord de inscriptos. Tuvimos más de 260 personas inscriptas, así que realmente contentísimos. Siempre de rescatar justamente el acompañamiento de la gente, cuando son ustedes, justamente es mucha la gente que se acerca y colabora, porque esta es una manera de colaborar también. Sí, tal cual, tal cual. Es una manera de colaborar. Obviamente agradecerle en primera instancia a Comodo Corre, que nos acompaña todos los años en esta idea de hacer la carrera bomberos, festejando o bien el Día del Bombero y el aniversario de la creación de la Fundación de Bomberos Voluntarios de Comodoro. Me decías que justamente lo recaudado es en el marco de esta campaña que se viene llevando adelante. Sí, es para la compra de equipos de respiración autónoma, que realmente salen bastante caros y ponemos un poquito, un granito más de arena para la compra de, aunque sea un equipo. Bueno, me decías justamente que hay equipos, pero la idea es renovarlos de a poquito. Claro, o sea, los equipos existen, tenemos equipos, pero tienen un desgaste por el uso, obviamente. Eso es un material que se va desgastando y hay que reponerlos. Y reponer un equipo hoy nuevo sale arriba de 250.000 pesos. Bueno, ¿cuál es el uso práctico? Para que la gente sepa por qué se está trabajando tanto con estas campañas. El uso práctico es para poder ingresar a viviendas con que se han declarado un proceso digno dentro de la misma y poder hacer lo principal que en estos momentos es búsqueda y rescate y obviamente la sofocación del siniestro. Bueno, van a seguir con actividades, me imagino, durante todo el año, así que que esté atenta la comunidad para acercarse a cualquiera. Sí, 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 eso es real y seguimos pidiendo la colaboración de todos, o sea, para todos, porque esto realmente es para todos, no solamente para bomberos, sino para toda la comunidad.